Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Yo hago una pregunta abierta y usted la puede contestar en los comentarios. Está bien que un analista invite a un candidato a la gobernación a que le cubra su programa durante las vacaciones de este analista. O sea, mi pregunta es si es justo para los demás candidatos que este analista famoso, popular, le brinde esta plataforma a este candidato a la gobernación para que le cubra las vacaciones. Y ese hombre pueda tener una semana completa, candidato a la gobernación hablo, de poder llevar su mensaje y su narrativa en uno de los programas más populares a niveles políticos y de análisis políticos que viene en Puerto Rico. O sea, eso está bien. O sea, yo pregunto. O sea, eso está bien. Pues eso lo hizo el amigo J. Fonseca, que hoy está llorando por ahí en las redes sociales y en todo lugar pidiendo una entrevista a Jennifer González. Pero, ¿será que J. Fonseca, él mismo, a través de esa acción, se autodescartó? ¿Sabes? Porque, o sea, cuando tú pones ahí, todo el mundo sabía en aquel momento en que Juan Dalmau iba a ser el candidato a la gobernación por parte del Partido Independencia puertorriqueño. ¿Sabes? Cuando uno lo mira, hay cosas que se dicen trasbastidores, pero obviamente en la medida en que tú vas viendo los movimientos de los distintos, ¿verdad? Yo veo que la prensa está bien metida, pero bien metida en esto de lo que es la Alianza de Puerto Rico y la Alianza Independencia y todo lo demás. Y la prensa está ayudando. Está ayudando de una manera, pero heavy. Veía a Julio Rivera Saniel, que fue hasta un parquecito en San Juan, fue con su cámara. Yo vi a ese tipo brincando. Él brincaba de lado a lado, ¿sabes? Él está bastante ágil, ¿viste? Porque yo lo vi dando los brincos para poder acceder hasta el parquecito y mire las palabras que él utiliza. Mira, según dijo Manuel Natal, aquí venimos a confirmar que efectivamente este parque no se le está dando mantenimiento. Y que de esta forma, como este parque no se le está dando mantenimiento a San Juan, de la misma forma hay otras áreas en San Juan que no se le está dando atención. Pero escucha lo que dice, según dijo Juan del Mau. ¿Ustedes saben que, sabían que Miguel Romero dio el informe hablando de la ciudad de San Juan y las cosas que se habían logrado en la ciudad de San Juan? ¿Era que sí? ¿Ustedes saben que ningún reportero fue a cubrir ese evento? Sí, eso es pertinente. Pero según lo que escuché, nadie cubrió ese evento. Tal vez fueron, tal vez no. Y tal vez el evento se informa bien metido en las páginas del centro, donde casi nadie llega a esas páginas. Y no se le presta atención. Bueno, a veces las primeras páginas de Puerto Rico no guardan relación con lo que realmente pasa en Puerto Rico. Ahora las primeras páginas de Puerto Rico es hablar sobre que si el viejito le cogieron la papeleta y le votaron a favor y qué sé yo, y aquello y lo otro, y paciente de Alzheimer y todo lo demás. Pero entonces, noticias tan importantes como el desempleo en Puerto Rico, que está con un 5%, para la prensa eso no es importante. Sí, porque no le voy a hacer relaciones públicas al PNP. Mis relaciones públicas es para la alianza, pero para el PNP jamás. Eso, cuidado, para allá no voy a mirar. Entonces, si tú vas a ser propagandista de la oposición, pues acláralo. Dínolos a todos que tú eres propagandista de la oposición. Pero no vengas a cantarte con que tú eres una persona, que estás preocupado por Puerto Rico, porque aquello, porque lo otro. No, porque no estás. Tú lo que quieres es que gane un partido político. Y muchas veces quieres que gane porque simplemente hay unas cuestiones ideológicas detrás de ti. Porque cuando tú miras, tú miras lo que es la plataforma de campaña de Patria Nueva, se están hablando hasta de expropiaciones. Y no solamente Juan del Mago de expropiaciones. Manuel del Mago también está hablando de expropiaciones. A la brava. O sea, como tú vas a empujar al pueblo a que escoja dos personas que están hablando de quitar propiedad privada. Y yo sé que suena eso de derecha extrema, propiedad privada, bla, bla, bla. Usted haga el análisis y piense. ¿Cómo rayos usted se sentiría que de la noche a la mañana tú te compras tu carro y venga alguien y te quite el carro? Bueno, no es una experiencia agradable. ¿Me entiendes? Y te quita el carro porque se inventan algo de que de repente todos los carros van a ser expropiados. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que andar a pie por alguna cosa ambiental. O sea, porque le ponen el apellido. O sea, le ponen nombre para que sea más jugoso, más chévere. Entonces, de repente tú ves a la gente común caminando a pie. Pero los amigos de aquella revolución ambiental, pues están guiando sus carros. El carro que era tuyo. Esas cosas pasan. Han pasado. Pasaba en Cuba, pasaba en otros lugares. Tú sabes que todo el mundo le pone un barniz de moralidad a las cosas. ¿Entiendes? Entonces, si tú vas a ser el órgano oficial de un partido político, pues dilo. O sea, dilo. Mira, yo estoy aquí porque esto, yo soy un, mira, esto es aquí estadista. Hay gente que pone en los comentarios, ah, eres tremendo PNP. Pues sí, yo nunca lo he negado. Ah, eres tremendo estadista. Pues yo nunca lo he negado. Yo nunca lo he negado. Ah, eres republicano. Pues sí. Nadie ha negado eso. Sabes, yo creo que hay muchos poscateros que ya están entrando con un nuevo formato. No el formato, el que, el clásico formato de que tiro la piedra y escondo la mano. No. Es el formato que vamos de frente y decimos, mira, esto es lo que nosotros creemos. Sencillo. ¿Queremos que gane el PNP? Sí, queremos que gane. Y no hay esa cosa de que, de que no, porque yo soy imparcial. ¿Qué imparcial? O bolón. ¿Imparcial de qué? La madre mía es imparcial. No eres imparcial, papote. Eres una persona que tienes, tienes, tú sabes, los teles, el telescopio, el microscopio con que estás mirando, o sea, los vinculares que tú estás mirando, los espejuelos con los cuales miras el evento, es a través del prisma de tu cuestión ideológica, que es el separatismo de Puerto Rico o el antiestadismo. ¿Sabes? Y Fonseca puede llorar lo que quiera. Puede llorar lo que quiera. Pero tiene que, tiene que explicarnos por qué tú le diste solamente tiempo a Juan Dalmau para que fuera a tu programa. ¿Verdad? Y nadie más pudo ir a tu programa. Si eso pasó, pues usted me lo dice. Yo estoy reaccionando a unos videos y unas cosas que yo vi. Pero si usted sabe que, que no solamente fue a Juan Dalmau, fueron otros políticos. Bueno, eso pasó. No sé. Mira, la GOMAY, este, ayer, ¿verdad? Ayer fue 24 de octubre. Ella, pues, invitó a los candidatos a la gobernación. A un, a un, a que es, a que, a que aprovechen cinco minutos de su programa y se expresen. La GOMAY, ella dijo, yo no soy ni PNP ni Popular, yo soy anticomunista y soy antiindependentista. ¿Ya? Con eso yo puedo entender que cuando el Partido Popular estaba heavy, ella a lo mejor podía tener simpatías hacia el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular hace 30 años atrás, pues, era antiindependencia. Entonces, porque el Estado Libre Asociado cumplía con las expectativas de los independentistas y los estadistas, como ciudadanía americana, ¿verdad? Para los estadistas y el himno de Puerto Rico, las competencias internacionales para los independentistas. Pues, todo el mundo está feliz. Esto, después de promesas, es que la gente ya no es muy feliz con el Estado Libre Asociado. Pero ahora mismo, ella lo dice, claro. Yo soy anticomunista y soy antiindependentista. Así que, no esperes que yo vaya a votar por Juan Dalmauza más y nunca. ¿Entiendes? Tal vez voté por Jennifer, ¿quién sabe? Porque está viendo que la única que puede tener el avance del independencia comunista es Jennifer González, no es Jesús Manuel. Pues, ya. Pero con todo y eso, ella abrió su programa para que fueran todos los candidatos y en tiempo igual dieran su anuncio al pueblo de Puerto Rico. Cinco minutos, como ella dijo, cinco minutos en un programa como el de la Comay, es mucho dinero. Anunciarse, porque es un anuncio, es un montón de dinero en la equivalencia. Pero ella gustosamente está cediendo su espacio para que eso pase. ¿Ok? Si usted como político quiere aprovecharlo, lo aprovecha. Si usted como político no quiere aprovecharlo, no lo aproveche. Ella misma dijo que, este, Pedro Rosselló. Dijo, yo no hablo con muñecas. Perdió las elecciones. Ella dijo que perdió por la clásica mía. No, Pedro Rosselló no perdió por la clásica mía. En aquel momento. Perdió unos cuantos por los pibazos. El truco que tiró, este, Aníbal, en aquel momento. Que, oye, aguantamos presión en aquellos días. Me recuerdo. La aguantamos. Todos los tribunales le dieron la razón al Partido Popular. El Partido PNP no se fue por ahí diciendo que esto no. Aguantamos presión. Tal vez uno que otro. Pero ya tú sabes, cuando el PNP se queja, pues nadie dice nada. Y la prensa, pues, no continúa. Como que, si hubiese sido al revés, el caso de los privazos, que en vez de que un candidato popular se hubiese aprovechado de esa zona gris, de reglamento, hubiese sido un PNP, pues sí, se hubiese hecho un escándalo y en cañón, un grado de este y otro. Papi, los PNP siempre con la corrupción, pero en aquel momento eso pasó con ficha. Estamos acostumbrados. Porque como los PNP somos los malos, porque queremos que Puerto Rico se convierta en Estado y se libre probablemente de un gobierno comunista dentro de una independencia, pues, entonces, como ellos no pueden ver más allá de lo que tienen de frente, y el único compromiso es... Anyway, me estoy extendiendo mucho en el video y tengo que ir aterrizar el avión. Pues mírala, como ahí le dio tiempo igual a todo el mundo. Y usted viene, se para ahí cinco minutos, dice lo que usted tiene que decir y se va para su casa. Pues sí, J. Fonseca hubiese tenido la dignidad, pero lo que pasa es que últimamente la prensa ya no disimula, se han quitado careta y ya son unos salvajes. Son unos salvajes. Entonces, si J. Fonseca hubiese tenido algo de decencia, en vez de dejar solamente a Juan Dalmao que se cure, pues yo hubiese puesto a otros candidatos a la gobernación que fueran a su programa y manejaran el programa. Mira qué fácil. Porque así quedó mal. Quedó mal. Y yo no sé, ¿sabes? Yo trato de recordar cuando yo era más adolescente, si yo veía cosas como esas y probablemente no las veía, no sé, no me acuerdo, ¿sabes? Porque imagínate, tanto tiempo, ya yo vi por casi llegando a los 50 años y pues no recuerdo, pero tú sabes, yo creo que no es la mejor forma de manejar todo esto del análisis político. Hay que ser justo. Y si usted invita a Juan Dalmao, usted tenía que invitar a Jennifer González y tenía que invitar a Jesús Manuel. Claro, a lo mejor en aquel momento muchos de los candidatos no estaban fijos. O sea, no se sabía quién iba a ser el candidato del PPD. Movimiento Víctor de Ciudadano no se sabía. Claro, cuando traía a Juan Dalmao. Pero a lo mejor estaban en cuestión de primar y qué sé yo, tal vez invitar al gobernador. A lo mejor si el gobernador en aquel momento era el que iba a ser candidato, pues no lo puedes invitar. Pero como quiera que sea, yo creo que fue un acto de mal gusto. Mal gusto. Que tú invitaras a un candidato a la gobernación por un partido y no hicieras siquiera el intento. A lo mejor si no podía ir algún candidato a la gobernación, que vengan otra persona equivalente a y que hay una representación del PNP y que hay una representación del Partido Popular Democrático. Pero eso así. No, porque entonces te revela. Entonces, ¿cómo Jennifer González va a querer ir al programa de él? Cuando sabe que la, cuando sabe ella que no fue gracioso. Para él a lo mejor fue gracioso. Pero para muchas personas no fue gracioso. Que le hicieran una cosa como esa. Bueno, no sé si estás de acuerdo con lo que dije. No sé si estás a favor con lo que dije. Pero ponme en los comentarios. Si tú estás de acuerdo que es un programa de mucha popularidad, solamente invite a un candidato a la gobernación de los diferentes partidos a cubrir sus vacaciones de este analista y que no invite a otras personas. Déjame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.